Hola y muy buenas a todos equipo, soy Alejandro Sabou de Living4Football y en este vídeo analizaremos al todopoderoso centrocampista Ngolo Kanté. El buen rendimiento Kanté en las últimas temporadas la ha convertido en uno de los mejores mediocentros defensivos del momento y muchos equipos se pelean por este grandísimo jugador. Muchos habéis pedido este análisis y queremos animaros a que participéis también vosotros en los comentarios con cual nos gustaría que hagamos. Kanté tiene una gran ventaja en esa posición y es que su capacidad para leer el juego también hace que se comparase con Makelele por sus similares características. De todas maneras, esta pequeña máquina de correr se ha hecho ya un hueco propio en el fútbol. Es capaz de cubrir mucho campo y tiene una gran facilidad para robar la pelota gracias a su inteligencia y lectura de los tiempos de presión y colocación en el campo. Lo que queremos enseñaros con esto es que con una buena disciplina táctica y colocación, si lo mezclas con buenas cualidades técnicas serás un grandísimo jugador en el centro del campo. Eso sí, queremos recordarte que no olvides suscribirte, darle a la campanita y dejarnos un like si te gustan este tipo de vídeos y crees que te ayuda a mejorar tu juego. Vamos con sus características destacadas. Disciplina posicional Como dijimos, Kanté cubre un montón de campo, pero no de una manera caótica, sino de forma disciplinada y cuando se necesita. Es por eso por lo que parece que siempre está en todos los lados. Esto le permite hacer buenas entradas y proteger la pelota una vez hace con ella. Entonces, si juegas de medio centro defensivo, esta disciplina posicional debe ser una de tus mayores virtudes, pues harás jugar mejor a los defensas y al resto del equipo. Defensa por el punto ciego Tiene una excelente capacidad para hacer entradas defensivas, aunque lo que le diferencia de otros es su capacidad para defender el balón desde el punto ciego del oponente. Presiona a los rivales una vez estos están marcados por un compañero y así defender desde el punto ciego de ellos, pues están distraídos con su principal defensor. Normalmente están centrados en el jugador que están atacando y Kanté sorprende desde un costado, robando así la pelota. Esta forma de defender es muy útil si eres capaz de distribuir bien los esfuerzos y espacios en el campo. Correr a robar todos los balones puede desequilibrar al equipo. Por eso Kanté es tan bueno para hacer esto. Reconoce el momento y lugar para hacerlo. Debe ser muy inteligente para presionar así. Además, debes tener una buena condición física. Otra cosa a destacar al Kanté es su inteligencia para robar la pelota y rara vez hacer faltas. La primera razón es que casi nunca va al suelo si no lo necesita, a no ser que sepa que así la va a robar al cien por cien o no le queda esa otra opción. Normalmente usa su cuerpo para robársela al atacante, colocándose entre él y el balón. Vamos a echarle una hojada a cómo lo hace con un ejemplo. Aquí veremos usar a Kanté su cuerpo para colocarse entre el contrario y la pelota. Le verás ganar un montón de pelotas así. ¿Cómo lo hace? Se asegura que el jugador que tiene la posición está a su altura para meter su hombro y apartarle. Una ligera carga que se acompaña de la colocación de su pierna. Así tendrá todo el cuerpo cubriendo el esférico del rival. La clave está en colocar el pie y pierna más cercana al hacer la presión y una vez consigamos estirarlo y tocar la pelota, barrerlo para poder protegerla con el resto del cuerpo, alejándosela al contrario. Una vez robado podrás decidir tu siguiente jugada. Es una manera muy limpia y simple de defender. Y Kanté lo hace genial partido tras partido. Excelente lectura del juego. Kanté sabe lo que va a pasar la mayoría de veces antes de que ocurra, lo que permite hacer un montón de intercepciones con las que consigue la posesión para su equipo, tanto en contraataques peligrosos como jugadas de posesión rival. ¿Cómo puedes anticiparte mejor? La lectura del fútbol es imaginarte lo que va a suceder. Debes estar atento a tu marcaje, pero sin olvidar otros posibles pases. Muchas veces es mejor colocarse entre medias distancias y cubrir así varias áreas del terreno. Hace coberturas. Al ser tan rápido para colocarse, cubre las posiciones de los compañeros muy bien y es una gran ayuda a la hora de hacer la doble presión en el momento adecuado. Lo que queremos enseñaros con esto es que con una buena disciplina táctica y colocación, si lo mezclas con buenas cualidades técnicas serás un grandísimo jugador en el centro del campo. Resistencia contra la presión. Es capaz de retener la posesión de la pelota sin mucho problema. Usa su cuerpo de excelente manera para cubrir la pelota y la conduce hacia los espacios libres de manera muy ágil. Todo esto sin complicarse demasiado la vida. En cuanto ve opción de pase, juega la pelota y siempre que puede en vertical, es decir, hacia adelante. Este juego simple es algo muy característico de un juego en el mediocampo inteligente. Pases largos. Cuando el equipo lo necesita, abre la pelota de un extremo al otro. Esto permite oxigenar el juego y crear espacios con el movimiento del balón entre los defensores rivales. Se debe tener un buen tacto del balón e interpretar bien los espacios. Recuerda que te será mucho más sencillo dar pases largos si la defensa rival está adelantada. Disparos lejanos. Seguramente no sea una de las grandes virtudes de Kanté, pero este no duda en probar cuando puede desde fuera del área. Como mediocentro, debes tirar cuando se te presenta la oportunidad. No tengas miedo y aprovecha tu disparo largo. Como os dije, pediros que os suscribáis, comentéis lo que se os ocurra y nos dejes tu like. Ah, y recordarte que en nuestra web subimos contenido exclusivo de todos los vídeos que vayamos haciendo donde explicamos más detalladamente cómo mejorar o entrenar. Y para terminar con este pequeño análisis de esta máquina francesa os voy a dejar un dato curioso. Dicen que dos tercios del mundo están cubiertos por agua, pero que el tercio restante está cubierto por… por engolocante. Esto es Living for Football y nos vemos en los siguientes vídeos. Un saludo, equipo.